Arranca las competidoras del Rodeo Dry State, temporada 2022, la partida es bastante pareja, salta rápidamente por el centro de la pista la número 5, Nash Blanch, a tomar la punta, ataca Going to Vegas por dentro, se acomoda en el segundo lugar y trata de desplazar y lo consigue, en el tercero intenta movilizarse Bella Moore, en el cuarto por dentro Scarabia, luego trata de hacerlo por fuera la tordilla Family Way, en el penúltimo está Queen of the Temple, mientras que la número 2, la yegua Fluffy Socks, se ha quedado en la última colocación, 23-4, el primer cuarto de milla cuando pasan por primera vez frente a la meta, la yegua Going to Vegas está adelante, en el segundo Nash Blanch, en el tercero por dentro aparece la yegua Scarabia, en el cuarto por el centro está Bella Moore, en el quinto por la baranda Queen of the Temple, luego lo viene haciendo la tordilla Family Way, mientras que Fluffy Socks está en la última colocación, del primer al último y escasamente unos 8 cuerpos, 48-3, el parcial para la media milla, se mantiene Going to Vegas con Humberto Rispoli en la punta, sigue la presión por la parte estera de Ney Blanch, con la monta de Juan Hernández, en el tercero Scarabia con Abel Cedillo, en el cuarto aparece la yegua Bella Moore con Kyle Frey, en el quinto por la baranda Queen of the Temple con Héctor Isaac Berrios, más afuera está la yegua Family Way con Mayes Meek, mientras que la yegua Fluffy Socks con Joe Bravo, está en el último lugar, 1-13-2 para los 6 Furlong, se defiende Going to Vegas en el primer lugar, ataca Ney Blanch por la parte externa, se le coloca solamente a medio cuerpo, en el tercero Scarabia, en el cuarto pasando al tercero Bella Moore, desde el fondo intenta acercarse la número 7 Family Way, y otra que empieza a acercarse, le llegó a Fluffy Socks, está bien duro y va a contrar en los metros finales, domina Going to Vegas la prueba, insiste Ney Blanch y allá viene Fluffy Socks pasando a la tercera colocación y se va contra la puntera cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Parra, se defiende Going to Vegas, Fluffy Socks por la parte externa y también la número 6 Belamor contra la puntera que se defiende, Going to Vegas crecida en la punta, insiste para el segundo, el 6 la lleva a Belamor, pero está crecida con Humberto Rispoli, Going to Vegas y se le afina de punta a punta, ganó Going to Vegas, segundo Family Way, tercero Belamor, cuarto para Fluffy Socks. Gracias por ver el video.